El me dejó y yo quería hacerlo, maldita sea, esa soy yo La que aguanta patanes por ser tan buena Por un rato quiero estar soltera Mis amigos me regañan porque me enamoro de cualquiera Hola, espero que se encuentren de maravilla, les traigo el tutorial de Suerte de Pati Cantú Antes de comenzar con este tutorial voy a dejar en la descripción de este video, como es habitual Dos grupos, uno de Whatsapp y el otro de Telegram Si no pueden entrar al de Whatsapp, pues entran al de Telegram Que para serles sinceros está muy apagado ese grupo de Telegram Así que pues intenten entrar al de Whatsapp Y pues a lo mejor hago otro grupo Un segundo grupo de Whatsapp Porque pues casi todos usamos Whatsapp Solo el Telegram era de prueba Pero pues ahí va a estar todavía Por si no pueden entrar a Whatsapp Pues se van a Telegram Y si no, pues inténtenle hasta entrar al grupo Como quiera voy a hacer un segundo grupo Ahí lo voy a notificar en una historia de aquí Ok, de Youtube Entonces, pues vamos con el tutorial de esta canción Si te sirvió de ayuda una manita arriba Este, quiero destacar que en toda la canción Pues en el coro vamos a estar repitiendo un círculo Y en el verso también En la primera y segunda parte de la canción va a ser lo mismo Ok, entonces vamos a partir con la introducción Que va a ser una serie de remates Ok, vamos a hacer esos remates en Re menor De esta manera, ok, Re menor Así Vamos a tocar Fa La Y Re Ok Esto sería así O sea Si lo tocamos acá Es igual Re menor Pero este Re Lo vamos a subir aquí Ok Quedaría aquí Ok Entonces vamos a estar haciendo estos tiempos Ta, 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 ta Y mientras en la mano izquierda Vamos a tocar el bajo Ok, el bajo vamos a tocar Re Obviamente Y vamos a tocar un tiempo Do Y regresamos a Re Ok, entonces con ambas manos sería así Ok, ojo aquí Que primero vamos a hacer Ta, 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 ta Pasemos Do Y seguimos tocando Re menor Y regresamos a Re Ok Ta, 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 ta Na, na, na Y aquí En este siguiente remate Vamos a pasarnos ahora sí a Do De paso Ok Ojo que en la mano derecha Vamos a tocar Do Y en la mano izquierda igual Ok Y volvemos a Re menor Ok Entonces sería Primera vuelta Segunda vuelta Ta, ta, ta Ahí ya tocó el Do Es de paso Es rápido Y regresamos a Re menor Igual otra vez Ta, 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 ta Y ahí ya entramos a lo que viene siendo el verso En el verso vamos a llevar los siguientes acordes Vamos a llevar Fa mayor Enseguida vamos a llevar Si Bemol Ok Regresamos a Fa mayor Y terminamos en Do Ok Entonces iniciamos Con la misma Con el mismo patrón de Ok Vamos a seguir rematando Ok Entonces sería Él me dejó Y yo quería hacerlo Maldita sea Esa Soy yo La que aguanta patanes Por ser tan buena Ok Si se dan cuenta Es muy sencillo Ok Una vez más Lento Él me dejó Y yo quería hacerlo Y yo quería hacerlo Maldita sea Es más Lo voy a hacer si lo remates Para que no se confundan Él me dejó Y yo quería hacerlo Maldita sea Repetimos Esa Soy yo La que aguanta patanes Por ser tan buena Ok Pero obviamente vamos a estar tocando en cada acorde los remates Ok Entonces Este sería el verso Ahora pasamos al precoro En el precoro vamos a tocar Re menor Enseguida Si bemol Y en el bajo Ojo Que vamos a tocar en el bajo Re menor Después Si bemol Después Fa mayor Do Y volvemos a repetir ese mismo círculo Ok Entonces Por ser tan buena Precoro Por un rato quiero estar soltera Volvemos a repetir otra vez Re menor Mis amigos me regañan Porque me enamoro de cualquiera Ok Ahí Rematamos Fa mayor Mis amigos me regañan Porque me enamoro de cualquiera Do Ok Eso sería el verso Entonces Ahí pasamos al coro Y apareciste tu Bueno en el coro vamos a usar los siguientes acordes Vamos a usar Fa mayor Enseguida Si bemol Enseguida Re Re menor Y terminamos en do Y se vuelve a repetir ese círculo de nuevo Ok Entonces sería Y apareciste tu Y apareciste tu para cambiar mi suerte Ya me está gustando conocerte Dime todo Nada de ti me aburre Ya quiero quererte Soy adicta al amor Ok Y regresamos al verso Este Cuando regresemos al verso Vamos a hacer Aquí No sé Aquí Vamos a tocar En una octava más agudita Ok Para que se escuche como la original Ok Entonces entramos Te diré que No me molesta nada Tu mala fama Ok Vamos a hacer los mismos acordes Ok Nada más que los vamos a tocar aquí Ok Así Vamos a tocar Fa mayor Igual Si bemol Fa mayor Do Ok Entonces Te diré que No me molesta nada Tu mala fama Te advierto Que yo Soy una promesa De mucho drama Y regresamos al Precoro Igual Re menor Ok Como les comentaba Se vuelven a repetir los mismos acordes Y círculos que habíamos visto Precoro Re menor Jamás he sido muy romántica Ok Y aquí Igual Re menor Jamás he sido muy romántica Repetimos Pero necesito tus abrazos Y besos de práctica Coro Y apareciste tú Para cambiar mi suerte Ya me está gustando conocerte Nada de ti me aburre Ya quiero quererte Soy adicta al amor Ok Y se repite una y otra vez El coro Hasta que lleguemos a esta parte Jamás he sido muy romántica Pero necesito tus abrazos Y regresamos al coro Ok Aquí esta parte No creo que la alcancen a ver Porque Acerqué un poco la cámara Para que se aprecie bien Lo que estoy tocando Pero si se dan cuenta Aquí en la parte De donde está el teclado Digital Pues aquí estoy tocando Re menor Igual Pero lo estoy haciendo Una octava más aguda Ok Para que se escuche Porque si lo hacemos aquí Sobre la canción Como que no va a sonar O sea Se va a escuchar Una resonancia Que no es Ok Pero lo tocamos aquí Ustedes pueden tocarlo aquí Si alguien está cantando Pero pues Si lo están haciendo Encima de la canción Pues aquí de preferencia Ok Entonces Vamos a hacer lo mismo Los mismos tiempos Re menor Ok Jamás he sido muy romántica Tan 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 Ok Aquí Do Do Re menor Ok Entonces sería Jamás he sido muy romántica Do Do Re menor Caemos en do Pero necesito tus abrazos Coro Ya apareciste tú Para cambiar mi suerte Ya me está gustando conocerte Nada de ti me aburre Quiero quererte Soy adicta Volvemos a repetir el coro Una y otra vez Ya apareciste tú Para cambiar mi suerte Ya me está gustando conocerte Dime todo Nada de ti me aburre Ya quiero quererte Soy adicta al amor 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 Y pues ahí Se va repitiendo Una y otra vez El coro Realmente es Como les había comentado Muy sencilla Este tutorial Y pues espero Que les haya servido De mucha mucha ayuda Y nos vemos Hasta el próximo video Ve running Tieneis Deo No Y